Pienso que es un compendio de todos, no hay un fuerte como tal allí, es una serie de capacidades en las cuales se trabajaron, se elevaron los porcentajes de la carga hasta lo necesario, luego se nivelaron, la fortaleza es la velocidad, como una forma de compensar la baja estatura que en estos momentos presenta el equipo, todo equipo tiene una debilidad, todo enemigo tiene un punto de ego, nosotros estamos más bien atacando, eso es un punto que consideramos que son puntos débiles, ya pasamos la fase de la preparación para Ponce, para la Liga de las Américas, ahora nos toca continuar con la preparación para lo que es la LPB, los detalles que hay que mejorar, tanto en lo físico como en lo técnico táctico.